Pues hola de nuevo, segunda parte del vídeo porque, claro, ya entendéis, ¿no? Toda la planta para... id a ver la primera, ¿vale? si no la habéis visto porque he grabado gran parte de este centro comercial. Es una planta entera de un edificio que tiene, no sé si son 24 plantas, cerca de la zona de Gangnam. Hay los carubis, ¿vale? y es toda la planta de videojuegos que decíamos, no encontramos videojuegos, no encontramos... Está todo aquí en Seúl, ¿vale? en una zona de Seúl, cerca de Gangnam. Es un centro comercial de 25 plantas, la novena. Es todo freaky. Ya no videojuegos, todo freaky. Entonces voy a grabar... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Voy a grabar, pues, yo que sé, la otra mitad. Es que esto es un laberinto, literalmente es un laberinto de tiendas. Y nada, está todo puto lleno de figuras por todas partes. Mira esa figura de Zoro, qué guapa está. Katsunemiku, que aquí debe ser, pues, la hostia también. Es algo que sí que hemos visto alguna cosa. Gangnam, más cositas por aquí. Más Gangnam. Le gusta lo Gangnam a esta gente. ¡Uy, hostia! ¡Uy, uy, uy, el Naruto! ¡Uy! Increíble, tío. Es que me... o sea, no... os vais a reír, pero me he perdido. O sea, no sé de dónde estoy. ¿Sabéis? ¿Habéis visto el videoclip de Take Me On? Pues estoy en ese plan. O sea, estoy perdidísimo ahora mismo. Porque hay... hay muchísimas cosas por todas partes. Un pasillo de gachas... ¡Gachapones! Y no... no, no, no. Es que no. Es que esto es absurdo, tío. Es que esto es... es puto ridículo, tío. Todo está aquí. No sé, me voy a dar una vuelta por aquí. No tengo ni idea de lo que hay, ¿sabes? Es que lo que te digo, te metes por aquí por un pasillo y te salen 200.000 figuras más. Y claro, pues es que no. Anya es top ídolo. También hay mucho de Spike Family. Anya está por todas partes, macho. Aquí figuras de One Piece, Aman Salva, Shin-chanes, por supuesto, siempre. Los fucking BTS. Claro, es que me da rabia porque algunos estaréis viendo el vídeo y dirán, Dan, pero párate a mirar cada cosa. Es que el... Mirad la primera parte, mirad este. Cuando lo acabéis, pues entenderéis por qué no me puedo parar. Es Itch Figuarts de Picol. ¡Ojo! 104.000 wones. Que vienen siendo unos 90, 80 y pico euros aproximadamente. Es Itch Figuarts de Anya. Madre mía. Bueno, me piro de aquí, tío, porque... A ver... Ves tantas cosas que agruma al punto de decir, me gustaría comprarme algo, pero es que hay tantas cosas que... ¿Qué te compras? Es que... es que... no sé. Me notáis un poco agobiado. No sé por qué. Lo estoy un poco. Aquí hay más. De Fate, tío. Y Rem y Ram están también por todas partes, ¿eh? De Red Zero están... Everywhere también están muy presentes. Mira ese... Ya no me salen ni las palabras. Ese huesito, ese... Vale, por aquí. Por fin. Parece que por aquí se acaba. Por fin puedo regresar a la vida real. Take me on... Take on me... Ay, los Kirby's estos. Estos son los de Banprestos, esos chiquiticos. Qué bonicos que son los Kirby's. Es que son bonicos los Kirby's. Tienen cada cibulita de Kirby. ¿Una camiseta de Sonic? ¿Camiseta o bolsa? ¿Bolsa? No lo sé. Bueno. También aquí tienen de Boku no Hero. Que también... También hemos visto alguna cosita. ¡Uy, uy, uy, uy! El cerdito valiente. ¡Uy, el cerdito valiente! El monstruo de las galletas. ¡Uy, uy, uy! Madre mía. Peluches de Kirby también. Así por curiosidad. Ese peluche que es bastante grande. Este mola muchísimo, ¿eh? Ese es del Dream Buffet, ¿verdad? Ese que mola muchísimo. 59.000 woners. Pues ese Kirby, que es bastante grande, costaría unos... Pues casi 50 euros, ¿eh? Por ahí. 49.000... 48.000, vamos. Dan, ¿estás mirando el cambio? No, lo hago de cabeza. Y seguro que lo hago mal. Así que no me hagáis mucho caso. No sé, mirando tú por... Mira, más Kirby. Sega, chaponés. De monstruos ese, de... De lo que quieras. ¿Qué quieres? Lo tienen. Detective Conan. Figuracas aquí de tamaños inconmensurables. Mi peli favorita. Sevejita, chaval. Luego, pues, más a chaponés. Voy a dar una vuelta por aquí. A ver qué nos encontramos. Es que yo... ¿Sabes qué pasa? Que ya no sé dónde he estado, dónde no. Porque... Llego a un punto... Voy muy... ¿Ves lo que os digo? Que Shin-chan... Es que está por todas partes. Les gusta muchísimo. Pero muchísimo. Esto parece así como merch ligerito. Sin rollo de laberitos. Ese tipo de cosas. Sí. Sí, sí. De hecho, si veis algo que os mola, pues pausáis el vídeo y ya está. Porque poco más puedo hacer. Yo me doy un paseo y... Y ya está. Y me doy un paseo y fuera. Aquí hay otra tienda, así como más cuidadita, más apartada. Aquí hay más figuras. Marvel les mola bastante. Por lo que he podido ver. Hay sitios en los que... De estos de comida callejera. En los que, por ejemplo, te venden un Marshmallow Rayen y cosas de estas. Y el soplete es una mano de Iron Man. Ramis, ¿has visto esto? Sí. Sí lo has visto, ¿no? Sí, están las figuras buenas. He visto el Vegetta atrás, ¿no? Sí, el Vegetta atrás. Y el Joker este también la hostia, tío. Sí. Esto es... Ese Batman es que está... Coño, el puto Christian Bale igual, tío. Pues nada. Pues esto es. ¿Esa pistola es la de... No. No. ¿Cómo se llamaba? ¿Hay copas? ¿Hay copas? Pero no es, ¿no? No lo sé. Hace mucho tiempo ya. Me estoy agobiando yo. Yo me estoy agobiando por aquí. No sé si he pasado... Sí, por aquí he pasado, que es la tienda que tenía ahí un poquito de videojuegos y tal. Bueno, por aquí. Que esta es la que tenían muchos Gundams. Es que es lo que te digo, porque es un laberinto, yo me he perdido ya. Y yo entraría en esta, pero me da un poco de palo. Esta además es que se ve allí, tienen materiales de pintura, de maquetas, sí, tienen maquetas, ese tipo de cosas. Esto ya no es para mí. Y aquí pues mirad, aquí tienen videojuegos también. Mira, tienen hasta de Wii. Boom blocks. Ojo. Un poquito de... Un poquito. Un poquito nada más. De Playstation 3. Ahí tenemos también, pues bastante más de Wii. Aquí hay PSP. ¿PSP? Sí, no, PS3. PSP ahí. Es que apenas se ve. Claro que esto, tienen aquí el mostrador para que lo veas, pero... Tienen un mostrador puto petao de consolas y de cajas y de movidas. Entonces, bueno, como que complicado de gestionar esto. Así que... No sé, nos podemos volver puto locos aquí. Ahí tienen más. Parece que aquí como que reparan también. No solo de venta, también de reparación. Ahí, PlayStation 1. Y creo que pues más o menos ya... Ah, bueno, por aquí más. Uy, si no había visto esto. Y si lo había visto, se me ha pasado por completo. Sí, 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 sí lo he visto, sí. Sí hemos pasado por aquí, sí. Lo que pasa es que no le hemos prestado nada de atención. Y nada, pues yo qué sé. Voy a ver si dejo de grabar. Me doy yo una vuelta tranquilo. A ver si me... ¿Cómo no? Me encuentro algo que mínimamente me llame la atención. One Piece de PlayStation 1. Ojo. Y pues no sé. Luego igual pues os cuento. Ya veremos. Por aquí tenemos unas figuras súper guapas de Evangelion también. Amigos, por cierto, que no... Es que está petado, tío. Mira, amigo de Link Lobo. Un amigo de Ridley. Y eso es como una base hecha con impresión 3D para... Joder, tío. Yo qué sé. Ya no sé ni qué decir. Ay, los ponchos. Ay, los ponchos que me gustan a mí los ponchos. Y hay un totorín tumbado. Bueno. Pues vale. Pues... Sí. Esto es. Pues ya sabéis. Si venís a Corea lo tenéis fácil. Es un centro comercial. Perdonad que no me acuerde del nombre. Pero está cerca de la zona de Gamnam. Va a salir en... ¿Cómo se llamaba? Numba. Creo que es... La parada de metro. La línea 3 en Seúl. Y te deja aquí, a las puertas de este centrito comercial. Y es toda, 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 toda la puta planta. Así que... Lo cura. Así que nada. Aquí lo vamos a ir dejando porque vamos. Puedo dar 27 vueltas y no ayudaremos a ninguna conclusión. Oh, el comatoy. Nada, y encontraremos cosas nuevas a cada paso que demos. Así que... Pues nada, gente. Espero que hayáis disfrutado del tour rápido. Porque es que, claro, me vuelvo a meter por aquí. Y aquí hay más cosas que no habíamos visto antes. Porque, claro... Por todas partes. Lupán the Third. ¿Está de morrido o en qué? Bueno. Pues nada, gente. Aún sí que sí. Me despido. De la vida, quiero decir. Otra cosa. Espero que hayáis disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tampoco quiero aquí estar molestando a todo el mundo. Que creo que ya está bien por hoy. Así que... Gracias. Y hasta la vista. Adiós.